Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá Música Me escapé de mi mujer Para venir a bailar Ya no aguantaba seguir Por las noches sin salir Me escapé de mi mujer Y aquí me tiene enredado Con una linda morena Bailando de medio lado Si me espera con un palo ¿Quién me quita lo baila? Y si afuera ella me deja ¿Quién me quita lo baila? Aunque me eche de la cama ¿Quién me quita lo baila? Aunque se enoje pa' siempre ¿Quién me quita lo baila? Si me espera con un palo ¿Quién me quita lo baila? Y si afuera ella me deja ¿Quién me quita lo baila? Aunque me eche de la cama ¿Quién me quita lo baila? Aunque se enoje pa' siempre ¿Quién me quita lo baila? Sigue, 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 sigue Con el ritmo inconfundible De los que no dejó campero Muchos me critican Porque ando de borrachera Y a eso yo lo hago Porque no tengo tu amor Busco que me busco Una chica que me quiera Pero no encuentro Quien me dé su corazón Sufro que te sufro Todita la noche entera Sin un pecho amante Que me brinde su calor Solo yo consuelo Cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar Mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva la borrachera Yeah, sí, 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 sí